Así que amigos, bueno, nomás quería recordarles que esto, ya me iba a ir a la escuela y me llamó mucho la atención mi siluatito este, y pues, vamos a ver como Zoe reacciona, ahí va a entrar Zoe, y... Zoe, Zoe ven, ven Zoe, ven Zoe, ven, ven, hay que hacerle los probazos un truquito, sale, como lo enseñamos, sal de la cama, Zoe, eso es, ahí, pero vea, hay que decirme que lo mueve, lobo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nia Zoe! ¡Nia Zoe! Así es amigos, Zoe ya está grande ¿Y por qué lloras? ¡Adiós! ¡Nuevo video!